tengo que reporte de la que no tiene los cojines de venir aquí a decir que no abrir la puerta mandamos estamos tocando fuimos los tres no quisieron abrir la puerta porque no tiene los pantalones they are cowards listen keep lying to the audience keep like si yo tengo que llevar esto a un algo legal i am gonna take it to a legal level because it's my freaking money okay my crew's freaking money okay y ustedes le están mintiendo al público and the advertisers i wouldn't pay for that crappy show you know and that's gotta stop i'm not gonna play this stupid game this is not a freaking game this is serious okay dios mío es que le quita la fuerza moral a uno señores le quita la fuerza moral el programa no quiere entrar listen ok puedes la puerta abierta ayer ayer te enseñé evidencia que hay trampa aquí what are you gonna do about it porque a mí mi dinero no me lo va a robar ni tú ni nadie ok so come here ok if you're lying in public then like the dime la verdad aquí ve acá yo te enseñé evidencia a ti que están haciendo trampa te enseñé evidencia que están haciendo trampa en el otro show bueno no sé qué